Señora Dicen que dónde, mi madre dice, dijeron, el agua y el viento, dicen, que vieron al guerrillero. El agua y el viento, dicen, que vieron al guerrillero. Puedes ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento, sobre la nieve, sobre la nieve, sí. Madre tú mires, que viene calopando, Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero, por el estero. Saliendo de Melipilla Corriendo por Taragante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pomaire Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pomaire Pasando por Rancagua Por San Rosendo Por Cauquenes Por Chena Por nacimiento Por nacimiento, sí Desde Chinyue Por todas partes viene Manuel Rodríguez Pasar este clave Vamos con él Que se apaguen las guitarras Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero En Titín lo mataron Los asesinos Su espada está sangrando Sobre el camino Sobre el camino Pero sí ¿Quién lo diría? Él que era nuestra sangre Nuestra alegría La tierra está llorando Vamos callando Vamos callando Vamos callando Aum 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 Gracias por ver el video